El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo, flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño